El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos para hacer frente a las consecuencias económicas de la epidemia del COVID-19. Ello permite mantener todos los programas de bienestar y que, bajo firma de decreto, todos los adultos mayores de 65 años que aún trabajan, irse a sus casas. Anunció que la Secretaría de Hacienda agilizará la entrega de 10 mil millones de pesos a los gobiernos estatales de los recursos correspondientes a sus sistemas de salud. Que se sumarán a los 15 mil 300 millones de pesos ejercidos durante el primer semestre. Esas partidas son independientes de los 4 mil 500 millones de pesos que el Instituto de Salud para el Bienestar invertirá en la compra de medicamentos. Dentro de la fase 2 de la contingencia, resaltó los planes DN-III de la Defensa Nacional y la Marina de Ayuda a la Población y la canalización de 4 mil millones de pesos para el Ejército y 500 millones de pesos a la Marina. La Marina de Ayuda a la Población y la Población y la Población y la Población y la